Bienvenidos a esta nueva proyección de videos y tutoriales educativos. Agradezco tu visita, no olvides al final darle like, esperando que la información haya sido de mucha utilidad. Hoy te voy a compartir un cuadro para las calificaciones de manera automatizada. Ya se acerca la evaluación del primer periodo, por lo tanto te voy a compartir un archivo de Excel, donde ya vienen los tres periodos para que tú nada más vayas llenando. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es darle clic aquí donde dice requisitar y de manera automática está aquí los ciclos escolares 2023 hasta el 2028-2029. Lógicamente seleccionamos 2023-2024. Aquí en el nombre de la escuela, anotar el nombre. Aquí dice en la pestaña, anotar el nombre de la institución. Anotar la clave del centro de trabajo. Y de aquí vamos a seleccionar, ya sea primero A, primero B, primero C, segundo A, segundo B. Así sucesivamente hasta llegar a sexto A, sexto B, sexto C, el grado que tú tengas. Por lo tanto, esta tabla es multifuncional. Anotas el nombre del maestro o maestra de grupo. Y aquí tú vas a colocar la curva y el nombre de la persona. Por ejemplo, aquí tenemos Linares Estrada Beatriz Adriana. Si yo por alguna razón cambio y pongo aquí otro nombre, otro apellido, Pérez Sánchez Beatriz Adriana, podrán observar ustedes que cuando pase yo, aquí regreso al inicio, cuando pase yo al primer periodo, podrán observar que aquí, el lugar que dijera Linares Estrada Beatriz Adriana, ahora dice Pérez Sánchez Beatriz Adriana. De manera automática, se requisita en cada uno de los periodos. Ese es el procedimiento para requisitar la cantidad de alumnos que yo tenga. En la parte de abajo, nosotros vamos a poder modificar, en este caso, nuestro nombre. Así que pasaría yo nuevamente a inicio y me voy al primer periodo. Y aquí en el primer periodo, yo modifico las calificaciones. Pueden ustedes observar, ¿por qué cuando le pongo el número 6, me aparece en color rojo? Porque estos alumnos son de alerta, el sistema de alerta temprana, que me está indicando que este es un alumno vulnerable y que por lo tanto, debo ponerle un poquito de mayor atención. En el caso de las asistencias o inasistencias, aquí ya está contabilizado la cantidad de días hábiles, sin suspensiones, de cada uno de los meses de septiembre, de octubre y de noviembre. Si ustedes quieren incluir los de agosto, pues únicamente modifican acá y le cambian. Si quieren ponerle 25, le ponen 25. Lógicamente yo lo dejé en 24. Esto es modificable y esto que está aquí, automáticamente se va modificando. Como pueden ustedes observar, conforme va disminuyendo el porcentaje, se va cambiando de color y aquí en el 86, pues ya me genera cierto conflicto en cuanto a las inasistencias, pero también les da el porcentaje. Paso al segundo periodo, en el cual también ya están contempladas los días laborables de los meses de diciembre a marzo y corresponde al segundo periodo, diciembre-marzo. Recuerden que esta clave de centro de trabajo, en donde requisite, automáticamente lo jala. El grado también automáticamente lo jala. Recuerden que todo lo que ustedes requisiten se va a duplicar en cada uno de los periodos. Ahora regresamos a los finales. Aquí en finales ya tengo los campos formativos y por lo tanto ya tengo aquellos promedios que se van a ir sumando y dividiendo entre tres periodos. Esto es de manera automática. También las inasistencias o las faltas se van sumando y se va generando el porcentaje. Regreso a uno de estos periodos para que vean. Cuando yo ya quiero imprimir, regreso entonces y por último voy a la gráfica. Aquí ya están los periodos, los campos formativos y los promedios que de manera automáticamente se van llenando. Esta gráfica se va generando a partir de estos promedios por cada uno de los periodos. Y aquí está lenguaje, saberes y pensamiento científico, ética, naturaleza y sociedades del humano y lo comunitario. Espero que esta información les pueda servir y puedan compartirlo con los demás compañeros. No te olvides compartir y nos vemos en otra edición.